Vecinos de las comunidades San Vidal, Gutiticla, Guadalupe, El Abra y Viveros bloquearon la carretera México-Tuxpan el jueves por la mañana en protesta por los cobros excesivos de la CFE en el Pozo de Agua de San Vidal. De un cobro de 10 mil pesos pasó a 57 mil pesos bimestrales. La protesta comenzó tomando las instalaciones de la CFE en Jardines del Sur, pero al ser ignorados decidieron bloquear la vialidad a la altura del circuito Chapultepec. Oscar, cuéntanos qué fue lo que pasó y si llegaron algunas soluciones. Bien, miren, desgraciadamente el gobierno municipal y el estatal no tienen voluntad de solucionar los problemas. Es una realidad triste que enfrentamos y no es grato decirlo, pero es la verdad. En este sentido, nosotros valorando y en un acto de mediar la situación, tenemos la posibilidad de poner, reparar el daño que Comisión Federal hizo y no quiere resarcir para no afectar ni a los automovilistas que tienen la necesidad de transitar y no seguir afectando a las comunidades que hay que dejar bien claro algo. Hay el 80% de los afectados no de un solo recibo de luz. Esto es claro decirlo que Comisión Federal en contubernio con el municipio están tratando de amedrentar y de extorsionar al pueblo para pagar una deuda del pozo de San Vidal. Enrique, ya no hubo acuerdo por parte de CFE, de las autoridades municipales. Ustedes llegaron a una solución con los vecinos. ¿Cuál sería esa solución y qué pasaría de aquí en adelante? Mira, Juanjo, la solución ha sido la siguiente. Como he sabido, el Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo, en acuerdos con la NUE y con el Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos toda la herramienta y el trabajo, tanto material como humano, para hacer este tipo de trabajos. No se había hecho porque estábamos calculando o midiendo a las autoridades qué capacidad tenían. Tuvimos conocimiento que tenían una reunión en Presidencia Municipal, CFE, los funcionarios de Presidencia Municipal y el encargado de gobernación en nuestro municipio. Y no tuvieron la capacidad para llegar al lugar de los hechos. Había dos. Ayer que fuimos, estuvimos ahí que nos quitaron la luz del pozo, había dos nada más, un camión y una camioneta. Ahorita resulta que ya hay dos camionetas y el camión. Entraron otra vez a la fuerza a traer el camión y la camioneta. Pero como había gente ahí, ya no dejaban salir la otra camioneta. ¿Ustedes dejarían esos camiones a condiciones de qué? Mire, no, que nos pongan la luz y ellos pueden, en el momento que ellos quieran, pueden ir a traer sus carros, sus unidades. Pero primero queremos la luz. Quisiéramos que nuestro presidente, Fernando Pérez, pues igual nos apoyaran en este tema, ya que están aumentando cada vez más estas situaciones de alteramiento de recibos, cobros excesivos. Y quisiéramos la participación de nuestro edil que nos apoye, que nos apoye para que haya una mesa de negociación y donde esté la autoridad correspondiente de CFE, que ya no siga pasando esto, porque cada vez es más recurrente. Entonces, pues si de seguir así, se va a ir interrumpiendo la paz social. Y creo que no es positivo, señor. Algunos vecinos se acercaron con nosotros para mostrarnos algunos recibos de luz donde es evidente el cobro excesivo de CFE que llega hasta los 7 mil, 7 mil 800 pesos por bimestre. Después de que se recibió la visita de los elementos de la PGR, se acordó de que los mismos manifestantes iban a apoyar en poner las cunillas, se iban a habilitar algunas pérticas para poder colocarlas y con eso ya se restablecería el servicio de luz eléctrica para ya no perjudicar a terceros en cuanto al bloqueo carretero. Sin embargo, todo parecía que estaba ya normal, pero de pronto por ahí de las 5 de la tarde se reporta de que se quedan sin luz nuevamente las 5 colonias, pero aparte 6 colonias más. Y esto es porque según hay versiones, CFE bajó las cunillas por ahí en la altura del Boulevard Emiliano Zapata y 21 de marzo. Hasta el cierre de esta edición hay un bloqueo en el mismo punto en el circuito Chapultepec y la carretera México-Tuxpan esperando la respuesta por parte de autoridades municipales, estatales y de CFE. Para Periódico Rutan, Juan José Caballero.